Hola a todos, soy Laura Huertas, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y profesora del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia. Quisiera invitarlos a todos a que consulten el blog Opiniones desde el ICDP, un espacio creado por el Instituto para toda la comunidad jurídica y académica con grandes e interesantes reflexiones y temas de actualidad en materia procesal. La cápsula de este mes aborda el tema de la sentencia anticipada en segunda instancia. La sentencia anticipada fue un mecanismo previsto por el Código General del Proceso que puede ser utilizado por los jueces para descongestionar e impulsar la Administración de Justicia sin olvidar el derecho de defensa de las partes. ¿Pero este mecanismo puede ser utilizado por los jueces de segunda instancia para resolver el recurso de apelación? Para dar respuesta a esta pregunta, la cápsula da una pequeña definición de lo que debe entenderse por sentencia anticipada y hace un análisis crítico de las normas que gobiernan la resolución y el trámite del recurso de apelación previstas en el Código General del Proceso con las modificaciones introducidas por el Decreto 806 del año 2020. Los invito a leerla y es un gusto para mí poder compartir mis reflexiones con todos ustedes. Muchas gracias.